Bienvenidos sean todos aquí a Leipon en Español, bienvenidos sean todos los que nos ven en cualquiera de nuestras plataformas en cualquier parte del mundo Y a mis amigos de Richardson, ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso? Gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por estar aquí el día de hoy aquí en Leipon en Español Para mí es un verdadero privilegio cuando tengo que compartir la palabra de Dios Y hace unas semanas Dios empezó a hablarme acerca de eso y bueno vino la oportunidad donde hoy puedo compartirlo con ustedes No es solamente para Daniel y el título de este mensaje lo llamé Dios es bueno todo el tiempo Si solamente decimos Dios es bueno pareciera como si es solamente una temporada Pero yo vine a firmarte conforme a la palabra de Dios que no importa lo que estemos pasando Dios es bueno todo el tiempo, amén Sabes yo estoy muy contento porque hace unas semanas me tocó irme de vacaciones Yo no sé si merecidas pero si necesarias vacaciones Tuve la oportunidad de estar con mi familia, fuimos a la playa, estaba disfrutando con mis pequeños, con mi esposa Para los que me conocen verdaderamente a mí me encanta pescar, sí, creo que el Señor me llamó a pescar personas para el reino, eso lo sé Pero también como un deporte me gusta pescar, me gusta ir a los lagos, a los ríos, pesca de agua dulce Lo honestamente no puedo decir que soy un buen pescador pero ahí me defiendo Pero honestamente siempre había tenido como que límite decir jamás voy a pescar en el mar Mi idea era de que en el momento que me subiera un barquito iban a empezar las olas y yo tiendo a marearme Y después de eso me vomito, entonces dije nunca me voy a ir a pescar en alta mar Entonces yo dije sabes que yo estoy bien así, estoy disfrutando Entonces pero fuimos a la playa y me convencieron de que fuéramos a pescar en alta mar Entonces pues ahí va Daniel, dije bueno no sé si esto va a ser miserable No sé si va a ser la peor decisión que haya tomado Honestamente en mi mente ya estaba vencido Yo dije voy a ir y nada más me voy a solear, me voy a quemar todo el coco Voy a ir ahí y no voy a sacar nada, entonces va a ser una pérdida de tiempo Yo ya iba con esa mentalidad, cuando me voy y me siento en la lancha Vamos y empezamos a los cinco minutos se agarra una cosa así un animal tan grande Entonces el guía nada me dice siéntate aquí Yo me acuerdo que estaba con una caña ahí dándole pues yo estaba aprendiendo Ahí se me olvidó si me mareaba o no empecé a sacarlo por 25 minutos Estuve peleando contra ese animal y al fin lo saqué y ahí lo van a ver Eso es lo que pude sacar, por eso digo que Dios es bueno todo el tiempo ¿A qué voy con eso? Dices ¿por qué vienes a presumirme eso pastor? No, no vine a presumirte, vine a decirte que hasta en las cosas más pequeñas En lo que son hobbies Dios es bueno todo el tiempo Y además de eso bueno yo no voy a presumir si voy a sacar sardinitas como otros Voy a sacar solamente y hablarles de lo que Dios me ha permitido hacer Me explico entonces yo puedo decir el día de hoy que Dios es bueno todo el tiempo No nada más por el pez Dios es bueno todo el tiempo porque no me mareé Porque fue una gran experiencia y ahora quiero volver a ir ¿Te das cuenta? Hay tanto por lo que podemos agradecer Lo cierto es que cuando a la gente le va bien Nosotros expresamos cosas como bendito sea Dios Bendito sea Dios que estoy bien, que mi familia está bien Damos gracias a Dios incluso lo decimos Él me ha bendecido Todo se lo debo a Dios y espero que en verdad lo creas Hay veces me encuentro con posts en redes sociales donde dicen Mira la casa que logré comprar Y realmente tú la compraste ¿Por qué no le damos el crédito a que el Señor te ha bendecido para tener un nuevo hogar? A eso me refiero de que a veces nuestras actitudes muestran algo diferente Cuando decimos que Dios es bueno es solamente cuando nos conviene Cuando deberá de ser todo el tiempo Cuando reconocemos esto valga la redundancia Es un reconocimiento total de la bondad de Dios De su misericordia que nos persigue todos los días Hay personas el día de hoy que son cristianos que no disfrutan De los beneficios y el favor que Dios les otorga día tras día Te digo una cosa, tengo casi 20 años disfrutando del favor de Dios Por eso hoy estoy aquí parado para recordarte y decirte que Dios ha sido bueno Y lo ha sido todo el tiempo Esta es la actitud que debe de tener cada cristiano ¿Cuál es esa actitud? De agradecimiento continuo al Señor ¿Qué es lo que tenemos? Si yo te hago esta pregunta el día de hoy ¿Qué es lo que tú tienes hasta el día de hoy que hayas recibido Y que tú puedas decir que no viene de Dios? Ponte a pensar todo lo que tienes de pertenencias Todo lo que tienes de tu familia, de tu alrededor Todo lo que tienes de cosas realizadas Es producto de tu esfuerzo Quizás un ingrediente Pero quien está detrás de todo eso siempre es el Señor Incluso si nos vamos más profundo El don de la vida Cuando veo un bebé yo nada más puedo decir Señor tú has sido bueno con esta familia ¿Por qué? Porque tú eres el único No hay nadie La ciencia en la naturaleza Tú eres el único que puede traer vida a este mundo Te das cuenta Podemos nosotros darnos cuenta en este momento De decir realmente somos bendecidos por Dios Incluso el apóstol escribe en Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice lo siguiente Dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido en Cristo Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Ahora déjame traducirte eso Cuando tú y oramos el Padre nuestro Y decimos Señor lo que sucede en el cielo Que sea aquí en la tierra El cielo habla de la majestuosidad de Dios Habla de la creación perfecta de Dios Habla del poder infinito de nuestro Dios Y cuando tú y oramos decimos Señor Lo que sucede en el cielo Que sea aquí en la tierra en lo terrenal A eso se refería el apóstol Cuando dice bendito sea Dios Por las bendiciones espirituales Que podemos ver Que podemos palpar Que podemos disfrutar todos los días Tú y yo deberíamos de despertar Y lo primero que deberíamos decir Bendito sea Dios Que hoy tengo un nuevo día Una nueva oportunidad No se está repitiendo un día Es un nuevo día La palabra de Dios dice Que su misericordia es nueva cada mañana Pero no nos detenemos A contemplar su hermosura A bendecirlo por eso Hay ocasiones en que nosotros Cuando estamos en situaciones difíciles Se nos olvida Ahí si no decimos que Dios es bueno Todo el tiempo Hay una historia aquí en la palabra de Dios En primera de Samuel capítulo 7 Y fíjate lo que dice aquí Antes de decirte el versículo Dice la palabra de Dios Que el pueblo de Israel Yo lo defino como el sube y baja Había veces que estaban acá con Dios Porque estaban siendo obedientes Porque le servían Y había veces que se lo desobedecían Y van para abajo Sube y baja Y tú vas a ver continuamente El pueblo de Israel A lo largo de la palabra de Dios Como se describe Como un sube y baja Y aquí no es la excepción Dice la palabra de Dios En primera de Samuel capítulo 7 Que el pueblo de Israel Estaba lejos del Señor Dice que estaban siendo oprimidos Incluso menciona el periodo No describe mucho Pero es interesante Que dice que por más de 20 años Estuvieron oprimidos Por el pueblo filisteo Los filisteos eran sus enemigos Los oprimían Incluso antes les habían arrebatado El arca del pacto Donde residía la presencia de Dios Es regresada y 20 años Porque no hay nada Porque no vemos al pueblo de Israel Alabando al Señor Más bien ellos estaban lejos del Señor Dios no estaba con ellos Debido a su pecado Debido a su idolatría Y viene Samuel Y se levanta este hombre Que si lo vemos al principio De primera de Samuel En aquel tiempo La palabra de Dios No era muy común Y Dios levanta un hombre Como Samuel Y Samuel ve la condición Él está con esa generación De israelitas Por más de 20 años Sumidos en la miseria Dios lo levanta Le da el coraje Y le dice al pueblo de Israel Que se reúnan en una ciudad Llamada Mispa Es muy importante Para los que les gusta Estudiar un poco más Tiene un significado Muy importante esa palabra Pero lo reúna Y les dice Dejen sus pecados Dejen sus ídolos Derrumen sus altares Arrepiéntanse Busquen al Señor Porque vamos a hacer guerra Al pueblo filisteo Entonces el pueblo de Israel No dice que empezaron A murmurar ni nada Necesitaban que alguien Les recordara Que alguien les dijera Que no era normal Que vivieran en esa miseria Y ahí está Samuel Entonces dice Que el pueblo de Israel Empezaron a confesarse Sus pecados públicamente Todo el pueblo de Israel Dice que ayunaron Y en el momento Que se escuchaba Un estruendo El pueblo filisteo Llegó y empezó a decir Que está pasando Hicieron guerra Y el pueblo de Israel Obviamente Después de 20 años De opresión Sentían miedo Y le dicen a Samuel Por favor ora Intercede por nosotros Ante Dios Para que Dios Nos dé la victoria Y eventualmente El pueblo de Israel Derrota al pueblo filisteo Y es entonces Que viene esta porción De la Biblia Que algunos hemos leído Primera de Samuel Capítulo 7 Versículo 2 Dice Luego Samuel Después de la gran victoria De 20 años De opresión Luego Samuel Tomó una piedra La puso Entre Mispah Donde se reunió El pueblo de Israel A hacer guerra Y Zen Otra ciudad Y a ese lugar Lo llamó Ebeneser Porque dijo Hasta aquí Nos ha ayudado el Señor Ahora déjame Explicarte algo Porque muchas veces Se dice mal En la iglesia Esto Ebeneser Significa Piedra de ayuda No olvides eso Significa piedra de ayuda Pero donde me quiero Concentrar ahorita En este versículo Es lo que hizo Samuel Están en Mispah Que es lo que representa Es el presente Están haciendo guerra Ahí fue donde ellos Pelearon Y Dios les dio la victoria Y dice que puso una piedra Agarró una piedra A Samuel Y llegó Y quería que el pueblo De Israel la viera Quería que ellos Supieran que la victoria No era por ellos Era porque Dios Estaba con ellos Y Zen Es otra ciudad Zen representa Todo lo que viene Que tú y yo No tenemos el control Vamos a suponer Que entre Mispah Y Zen Hay una enfermedad Allá nos deparan Malas noticias Y Samuel dice Hey Dios nos ha dado La victoria Reconozcamos Que él es la roca De ayuda Y luego no te pierdas Esto dice Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor En otras versiones Dice hasta aquí Dios ha sido fiel Hasta aquí Nos ha traído Al Señor Hasta aquí El Señor Ha estado con nosotros Hasta aquí El Señor Ha sido fiel Tú puedes decir Lo mismo Que en medio De tu vida No vemos lo que viene Pero lo que sí Podemos saber Cuando termina El capítulo 7 Dice que ese fue El inicio Del reinado De Samuel Y que todo Su reinado Sobre Israel Siempre tuvieron La victoria Sobre el pueblo Filisteo Sabes a mí Que me dice eso Cuando tú y reconocemos Que Dios es bueno Todo el tiempo Cuando decimos Todos los días Que hasta aquí Dios ha sido bueno Todo lo que viene A continuación Vamos a caminar De la mano Del Señor Yo hoy podría terminar Aquí la predicación Porque hoy vine a animarte Yo no sé La situación Que estás pasando Entre mis paisen No sé si ahorita No hay un trabajo No sé si ahorita Llegó una mala enfermedad No sé si ahorita Estás en verdaderos problemas Pero lo que sí Te quiero decir Ahí en tu miseria Ahí en lo que estás Viviendo el día de hoy ¿Por qué no te paras? Reconoces y pones Esa piedra Que significa roca de ayuda Piedra de ayuda Y tú puedes decirle Señor Hasta aquí tú has sido bueno Si tú lo crees Dale un fuerte aplauso Al Señor Es fácil Es fácil cuando vemos La victoria Que Dios nos da Pero cuando hay dificultad Cuando las cosas No están bien Ahí sí que es de verdad Difícil decir Hasta aquí Dios Ha sido bueno Hay otra historia Un poco más adelante También en el Antiguo Testamento No sé si alguna vez Has leído el libro De Habacuc Muchos de nosotros Nos saltamos Los profetas menores Y mayores Decimos No, eso está muy aburrido Lo que quiero decirte Es que el libro De Habacuc Tiene tanta esperanza Para ti Yo no sé si lo has leído Pero hoy quiero animarte Hoy te voy a dar Algunas probaditas Para animarte A leerlo ¿Sabes por qué? Porque el libro El libro de Habacuc Habla de esperanza Hoy no quiero compartirte Un concepto O una idea Solamente de Daniel Te quiero compartir La absoluta verdad Que se encuentra En el libro de Habacuc Pero muchas veces La gente toma Solamente los versículos ¿Qué te dices Que a veces en las iglesias Se toma un versículo Nada más Para poder que suene bien Y el contexto Es muy diferente Y hoy quiero mostrarte Lo que es el libro de Habacuc Son malas noticias Oye pastor Me acabas de decir Que el libro de Habacuc Y esa esperanza Sí Pero también son malas noticias Las malas noticias Es de que Dios Levanta un hombre Un profeta Llamado Habacuc Y en medio De donde estaban Siendo oprimidos Habacuc Empieza A preguntar al Señor ¿Dónde estás? Y no lo digo yo El capítulo 1 de Habacuc Yo lo defino Como las dudas De un profeta Las dudas De una persona Las dudas Que tú y yo tenemos Las dudas Se transforman En preguntas Y él lo hizo Está plasmado En el capítulo 1 El solo el capítulo 1 Son las dudas Y dice ¿Hasta cuándo Señor? Cuatro veces Menciona hasta cuándo Luego le dice ¿Por qué Señor? ¿Por qué permites esto? Luego le menciona ¿Por qué entonces toleras? ¿Dónde estás? ¿Por qué guardas silencio? Todo eso lo vemos En el capítulo 1 Dudas Y externosos Pregúntase hacia el Señor Pero luego En el capítulo 2 Dios responde Porque quiero que sepas algo Siempre en tu comunión diaria Cuando tú buscas al Señor Quizá No estás recibiendo La respuesta que tú quieres Pero eso no significa Que Dios no te está escuchando Eso no significa Que Dios va a responder Dios va a responder En el tiempo que Él crea Y Dios va a responder A su manera No como tú estás pensando Pero Dios promete responder Y la muestra Es el libro de Habacuc El segundo capítulo Yo lo denomino El tiempo de espera De esperar la respuesta De esperar la instrucción De esperar la indicación ¿Y sabes qué le responde El Señor al profeta Habacuc Después de que le dice Señor ¿Dónde estás? ¿Por qué nos están gobernando El pueblo? ¿Por qué nosotros no podemos Vivir en unidad? ¿Por qué no hay nada bueno En lo que estoy viendo Con mis ojos? ¿Por qué permites esto? Te suena familiar Muchas veces Cuando yo estoy en medio De una prueba Me he expresado así Con el Señor Y el libro de Habacuc Me ha ayudado a entender Que hay ocasiones En las que las cosas No van a cambiar Incluso En los tiempos ahí ¿Sabes qué le contesta El Señor a Habacuc? Le dice Va a venir el pueblo De Babilonia Si te estoy escuchando Habacuc Pero va a venir el pueblo De Babilonia Y te va a conquistar A ti y a los israelitas Y Habacuc dice ¿Cómo Señor? El pueblo de Babilonia Es un pueblo muy sanguinario Había cosas atroces Que hacían Y Dios le está diciendo Ve Porque tú eres el profeta Ve y comunícaselo Al pueblo Que esto se va a poner peor ¿Cómo puede ser Un mensaje de esperanza eso? Y aprovecho ahorita El comercial Próxima semana Estamos comenzando Una nueva serie Victorioso en Babilonia Va a ser por varias semanas Así que yo te animo Ese es el comercial No son los mismos tiempos Pero cuando menciono Babilonia Quiero animarte A que tú vengas La próxima semana Comenzamos esta nueva serie Sobre el libro de Daniel El otro No un servidor Pero va a ser de gran bendición Y ahora si regresamos A la historia Dios le está diciendo Va a venir el pueblo de Babilonia Y los va a conquistar Y Habacuc está Imagínate en su persona Diciendo Soy el responsable De comunicar malas noticias Si lo ponemos en el contexto De lo que fue Samuel ¿Cómo podría decir? Oigan les voy a decir esto Pero recuerden Hasta aquí Dios ha sido bueno Es por eso que eso Me llega al tercer capítulo De Habacuc Solamente son tres capítulos Habacuc Por eso quiero sembrarte La idea De que tú dediques tiempo Leyéndolo El tercer capítulo De Habacuc Habla acerca de Creer y abrazar Creer y tomar Lo que Dios me está diciendo Y voy a confiar en el Señor Así es como yo defino El libro de Habacuc Primero dudas Preguntas El segundo El tiempo de espera La respuesta El tercero Creer y avanzo Eso es como yo catalogo El libro de Habacuc Y en base a eso Hoy quiero compartirte Cinco actitudes Que nos van a ayudar A entender como Llamé esta predicación Al principio Dios es bueno Todo el tiempo Cinco actitudes Que nos ayudan a tener Este espíritu De agradecimiento Al Señor Número uno ¿Están aquí? Ok Primera actitud Enumera Enumera significa En lista Enumera significa Cuenta Escribe Todo lo que Dios Está haciendo En tu vida Cuando fue la última Vez Que te detuviste Escribir Dios ha sido bueno Porque tengo salud Dios ha sido bueno Porque tengo mi familia Dios ha sido bueno Porque tengo trabajo Etcétera Haz una lista Hay una tradición Hay una tradición Que yo tengo Con mis niños Ahorita tienen Cuatro y seis años Y todos los días Es Samuel Jacob A ver díganme Que fue lo mejor De su día Y estamos en la comida Tengo una oportunidad De todos los días Comer aunque es una sola vez Al día con mis hijos No hay tele No hay ipads No hay nada Estoy con mis pequeños Quiero que ellos Entiendan La verdad Y lo increíble Que es poder reconocer Que el Señor Está en medio De nosotros Aún cuando ellos Son chiquitos Y son pequeñitos Ahorita ellos Están hablando Diciendo bueno Dios me permitió Disfrutar la escuela Yo digo Ay que bueno Que le gusta la escuela Y empiezan a decir Otras cosas Mi compañerito Y mencionan nombres De sus amigos Y demás Luego Pamela Y ellos decimos Lo mismo Enumera Son buenas dinámicas Con tus hijos Enumera Enlista Enlista Las bendiciones de Dios Apunta lo que Dios Te está diciendo Sabes yo Hace años Cuando llegué aquí Estoy cumpliendo Diez años Por cierto Aquí en Estados Unidos Hace diez años Cuando llegué Una de las primeras cosas Que le dije al Pastor Paul Oye Yo veo que la gente Entra y nada más Se te quedan bien Están así cruzados De brazos Viendo el reloj Y a qué hora van a terminar Y en el celular Distraídos Y están jugando Están mordiendo Algo así con su boca Lo que sea Digo ¿Por qué no mejor Les damos algo Para que apunten? Me da tristeza Que la iglesia A veces viene Y nada más Quiere escuchar un sermón Pero le entra por aquí Y le sale por acá En el momento Que cruza la puerta De la salida ¿Por qué no apuntamos? Deberíamos de ver La generación que viene Cómo nos están poniendo Una lección La semana pasada Tomé esta foto Y yo sé que Valeria Va a pensar que soy un stalker Pero yo estaba en la primera fila Y ella estaba escribiendo Tomando notas Yo volteé y dije Wow, le voy a tomar una foto Porque es increíble O sea que la generación Que viene Están escribiendo Lo que Dios les está diciendo Lo están interpretando ¿Sabes por qué? Porque es importante Enumerar y apuntar Lo que Dios te dice Que si Entre mis paisen Recordando el principio De la predicación Que si en ese trayecto Viene un mal diagnóstico Vienen malas noticias Tú te vas a acordar Realmente de lo que Dios Te dijo ¿Qué tal si tú Cuando tienes notas Le pones fecha El predicador Al chilango Loco Lo que sea Tú escribes ahí El mensaje Pero cuando viene Esa situación difícil Tú vienes a tus notas Y dices Dios ya me había dicho Dios ya me había anticipado Que iban a venir pruebas Tiempos difíciles Y Él me dijo En esa predicación Que hasta aquí Yo tenía que reconocer Que Él había sido bueno No lo veo Pero Dios ha sido bueno Te das cuenta Pero se nos olvida Por eso es importante Y tú dices Bueno eso que tiene que ver Con Habacuc Habacuc lo supo Como te dije Hay versículos Que se toman fuera De contexto Y cuando Dios Le dice esto a Habacuc No son buenas noticias Pero fíjate Lo que dice Habacuc Capítulo 2 Versículo 2 y 3 La respuesta de Dios Dice Y el Señor me respondió Después de sus dudas Y preguntas Dice Y el Señor me respondió Escribe Para que no pienses Que Daniel te lo dijo Escribe la visión Mucha gente Toma este versículo Si es que Dios Me dio un llamado Y por eso este versículo Es mi ancla Y quiero que sepas El contexto Dios se lo dio a Habacuc Porque había dudas En Él Y Él tenía que Comunicárselo Al pueblo de Israel Las malas noticias Le dice Escribe la visión Y haz que resalte Claramente las tablillas Para que pueda leerse De corrido Pues la visión Se realizará en el tiempo No es como si Dios Iba a retractar Ah no, no los van a conquistar No va a venir Babilonia No, se va a cumplir Dice Márchase a su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Habacuc Espérala Porque sin falta vendrá ¿Verdad que no suena igual Como cuando escuchamos Esos versículos? Son malas noticias Y Habacuc Lo tiene que escribir Para que le crean Para que nosotros En nuestros tiempos Podamos entender Va a haber temporadas Difíciles Pero ¿Sabes qué? Yo me pongo en el presente Y recuerdo las palabras De mi Señor Jesucristo Si voy a enfrentar Aflicción en este mundo Yo confío en Él Porque Él ha vencido El mundo Ya estábamos anticipados Que íbamos a batallar La vida de un cristiano No es perfecta Tú y yo vamos a batallar Pero la ventaja Que tenemos Es que el Señor Todopoderoso Está de nuestro lado Amén Él está con nosotros Ahora bien Cuando nosotros Dale un fuerte aplauso Al Señor Enumera Enumera las bendiciones Del Señor Y cuando tú enumeras Las bendiciones Esto me lleva A la segunda actitud Que es reconoce Reconoce Que Él es Dios Reconoce Que Dios todavía Está obrando Dios está ahí En medio de la situación Hay un versículo En Abacú Capítulo 2 Versículo 20 Y dice lo siguiente Pero el Señor No te pierdas eso Solo esa frase Ahí en tu problema Ahí donde tú dices No yo ya estoy Con los brazos abajo Yo ya estoy rendido No veo solución Esto no se va a componer Está imposible Pero el Señor ¿Qué tiene el Señor Que decir? Dice pero el Señor Está en su santo templo Calle delante de Él Toda la tierra Me acuerdo un versículo De mis favoritos En Salmos 46 10 Dice callen Y reconozcan Paren y reconozcan Que yo soy Dios Por encima de todo Está hablando El gran yo soy Y aquí en Abacú Se repite eso Pero el Señor Está en su santo templo ¿Qué significa eso? Que Él está presente En tu situación Dice deténganse Calle delante de Él Toda la tierra Lo que yo menciono aquí es Pero el Señor Es que el Señor Tiene todo en control Ahí tu situación El Señor Tiene la última palabra Y quizás Lo que tú tenías Que escuchar El día de hoy Que ahí en esa situación En tu matrimonio Que está tambaleando El Señor Tiene la última palabra Pero el Señor ¿Qué tiene que decir El Señor? Hay un poema Escrito por un muchacho Hace varios años El nombre del muchacho Es Kyle McCarthy Él asiste a una iglesia En Oklahoma Cuando él compartió Este poema En redes sociales Se hizo viral Lo vieron muchísimas personas Lo leían Y yo quiero compartírtelo A lo mejor has escuchado de él Pero ese chico Ya es mayor Pero cuando lo escribió Tenía solamente 15 años Y su intención Era decirle Le quiero comunicar A la iglesia Cuando alguien me dice ¿Quién es Dios para mí? Que Dios es bueno Todo el tiempo Le quiero comunicar Lo que yo siento Y el poema Quiero que lo leas conmigo Dice a continuación Dios no me ama No me puedes obligar A creer que Dios es bueno Esta es la gran verdad De la vida Este mundo Es producto del azar ¿Cómo puedo yo creer Que Dios va a usar mi vida? Estoy totalmente seguro De que Dios me ha abandonado Nunca más diré Que Cristo resucitó De los muertos Más que nunca en mi vida Ahora sé Que el hombre Se puede salvar a sí mismo Debemos darnos cuenta De que es ignorancia Pensar que Dios Responde las oraciones Los cristianos afirman Que sin Dios Este mundo Caerá en las tinieblas Este mundo Puede satisfacer Mis necesidades Es mentira Que yo diga Que Dios siempre Ha estado presente Para ayudarme Ahora me doy cuenta De que haga lo que haga Lo cierto es que Él no me ama ¿Cómo puedo suponer Que Dios es bueno? Y antes de que me crucifiques Antes de que me digas ¿Por qué vienes a decirme Esto pastor? Si esta es la actitud De un joven Que está diciéndole A su iglesia La perspectiva Que él tiene de Dios La razón Para la que lo pongo Y porque tuvo Tanto impacto En mi vida Hace tiempo Que lo leí Es porque nosotros Este es un perfecto Ejemplo De cómo vemos Las cosas En medio De nuestro problema Solamente tenemos Una perspectiva ¿Te parece Si lo vemos A la perspectiva De Dios? ¿Te parece Si permitimos Que el Señor Todopoderoso Se haga presente En medio De esa situación? No voy a cambiar Nada del poema El mismo poema Vamos a leerlo Nuevamente De atrás Hacia adelante Acompáñame Dios es bueno ¿Cómo puedo suponer Que Él no me ama? Lo cierto es que Haga lo que haga Ahora me doy cuenta De que Dios Siempre ha estado presente Para ayudarme Es mentira Que yo diga Que este mundo Puede satisfacer Mis necesidades Sin Dios Este mundo Caerá en las tinieblas Los cristianos Afirman Que Dios Responde En las oraciones Debemos darnos Cuenta De que es Ignorancia Pensar Que el hombre Se puede salvar A sí mismo Más que nunca En mi vida Ahora sé Que Cristo Resucitó De los muertos Nunca más Diré Que Dios Me ha abandonado Estoy totalmente Seguro De que Dios Va a usar Mi vida ¿Cómo puedo Yo creer Que este mundo Es producto Del azar Esta es la gran Verdad De la vida Dios es bueno No me puedes Obligar a creer Que Dios No me ama ¿Te das cuenta? Que si empezamos A ver las cosas A darle oportunidad Que pero el Señor ¿Qué dice el Señor En medio de esa situación? Porque si tú sales El diablo diciendo No realmente Dios no ha sido bueno Conmigo Eres como la primera versión Tú estás viendo Tú estás viendo Solamente el panorama Lo ves en tu manera Pero deja De verlo a tu manera Y verlo con los ojos Del Señor ¿Te acuerdas Lo que dices Ahí a 55? Dice que nuestros Pensamientos Están en este nivel Y los pensamientos Del Señor Son mucho más altos Que los nuestros Deja de pensar Y ver las cosas A tu manera Ah es que me quedé Sin trabajo Ah es que pastor Esto me está yendo Me está lloviendo Sobremojado Deja de verlo A tu manera Ahí en tu miseria Ahí en tu situación Espera en el Señor Dios está obrando Y Dios va a responder Muchas de las cosas Por las que estamos pasando Funcionan de la misma manera Que este poema Todo lo estamos viendo Lo que vemos solamente Es lo que está Enfrente de nosotros Cuando estamos En medio de la prueba Cuando estamos sufriendo Cuando estamos en medio De esa situación Difícil Debemos de recordar Que todo lo que necesitamos Es al Señor Confía en el Señor Confía que Él está ahí Amén Dale un fuerte aplauso Al Señor Solamente estamos viendo Una página No estamos viendo Todo lo que es el libro Estamos viendo Un párrafo Una línea Una sola página Conozcamos al Señor Él está obrando El libro de Habacuc Está lleno de esperanza Lo dije hace un rato Y lo vuelvo a repetir Para mí es pase lo que pase Mi Dios Es todo lo que necesito Y eso me lleva A la tercera actitud Agradece Sea agradecido Con el Señor Muchas veces Somos ingratos Muchas veces Solamente le agradecemos Al Señor Cuando vemos la victoria Cuando Él resuelve algo Cuando Él contesta Y decimos Ay gracias Señor Porque de veras Te manifestaste En esta situación Seamos agradecidos Antes de que suceda Salmo 136 Siempre que alguien Me pregunta Pastor ¿Cómo podría ser yo Agradecido con el Señor? Le es Salmo 136 El Salmo 136 De principio a fin Se la pasa hablando Solamente Demos gracias al Señor Salmo 136 Uno dice Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su gran amor Perdura para siempre Y termina De la misma manera Y la razón Por la que te digo Eso es porque Deberá ser una actitud De nosotros Hay tanto Porque agradecerle Al Señor Aun cuando estás En tiempos difíciles ¿Sabías tú Que la epístola De Efesios Fue escrita En tiempos difíciles Del apóstol Pablo? Efesios 5 Cuando está hablando Los consejos Y los roles Del matrimonio Que es como Conocemos el capítulo 5 Antes de decir Los roles del matrimonio Está sufriendo persecución Está sufriendo En su cuerpo En su mente Está siendo azotado Pablo Y cuando lo escribe Escribe en el capítulo 20 Dice dando gracias ¿Cómo? En medio de la situación Dice Efesios 5 20 Dando gracias a Dios Siempre todo Por el Señor Jesucristo Que nos ha dado Esa es la versión Normal ahorita La que es traducción A lenguaje actual Pero si leo La versión original Dice dando gracias Siempre todo Al Dios y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Cuando fue la última vez Que te detuviste A darle gracias a Dios Porque mandó a su Hijo A morir en la cruz Por ti Si, si has entregado Tu vida a Cristo Sabes a qué me refiero Pero puedes darle Gracias a Dios Todos los días Porque es a través De su Hijo Que podemos disfrutar Y cuando tú eres agradecido Te lleva a la cuarta actitud Que es avanzar Primero enumeras Después de eso Reconoces Das gracias Y ahora avanzas Caminar en fe Si me tomo De lo que era La anterior actitud Que es dar gracias Hoy quiero decirte Una frase Yo soy mucho de frases Y me encantaría Que después la compartieras De boca en boca Con otras personas Con tu familia Que la compartas En tus redes sociales Pero aquí te va Si la gratitud Es dar gracias a Dios Por cosas después De que sucedan Entonces la fe Es dar gracias a Dios Por cosas antes De que sucedan Esa es la gran diferencia Pero es una misma actitud Eres agradecido Entonces puedes avanzar Entonces puedes caminar Cuando digo avanzar Es de que no te rindas Sabías tú que Abacuc El nombre Abacuc Significa luchar y abrazar Que curioso Que el Señor escoge Un profeta llamado Abacuc Y su nombre significa luchar No luchar contra Dios Luchar contra el mismo Deja de luchar Con tus pensamientos Deja de luchar Con la manera Como tú haces las cosas Si vas a luchar Hazlo con lo que sigue Después en ese nombre Lucha y abraza Persiste Sigue No te rindas Abraza Que vas a abrazar Abraza a tu Señor Abraza lo que Él te dice Abrázalo en fe Confía que Él tiene Cosas de bien Para nosotros Hay un versículo Aquí en Abacuc Capítulo 2 Versículo 4 Que dice Pero el justo Por su fe vivirá Repito Son versículos Que mencionamos siempre Ni siquiera sabemos El contexto Pero el justo Hablamos de justificación Si estás en Cristo Ha sido justificado Ya no hay deuda pendiente Ya la deuda Ya está pagada Tú has sido comprado Con precio de sangre Eso significa Que eres justo Dice pero el justo Vivirá por fe Por fe va a vivir Entonces tú caminas Y cuando dice vivir No habla nada más De tener una vida normal No Habla de plenitud Habla de gozo De alegría De paz Habla de que no te va a hacer Falta nada Hoy quiero preguntarte Cuántos de los que están aquí Los que me están viendo En línea Levanta tu mano Cuántos de aquí Tienen problemas Cualquier problema Levanta tu mano Cuántos de los que están aquí Tienen preguntas Como Daniel Yo muchas veces Tengo preguntas ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? No lo entiendo ¿Cuántos tienen preguntas? ¿Cuántos de los que están aquí Están enfrentando una batalla? Una lucha Bueno me alegra Que todos ustedes Son muy honestos Doy gracias a Dios Por tu vida Doy gracias a Dios Por tu honestidad Ahora me dejas decirte algo Ahí en tu problema Ahí en tu pregunta Ahí en tu lucha En tu batalla Si el nombre Bacuc Significa luchar y abrazar Hoy quiero decirte Él tiene La solución Para cada problema Él tiene La respuesta Para cada pregunta Él tiene La victoria Para cada batalla Porque estamos dudando Del Señor Dios tiene Todo en sus manos Él te tiene En sus manos Y Él quiere Que tú reconozcas Que Él es Dios Que tú pares Y reconozcas Que Él lo puede Que hasta aquí Hasta el día de hoy Él ha sido bueno Que tú lo digas Que tú lo comuniques Que tú lo creas Y cuando tú avanzas Me lleva a la quinta Y última actitud Recuerda Recuerda Quien es el Señor Esos versículos Son de mis favoritos Pero fíjate Cuando dice aquí En Abacú Capítulo 3 Versículo 17 18 Para terminar Dice Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falle El producto del olivo Y los campos No produzcan alimento Aunque se acaben Las ovejas del redil Se está poniendo De mal en peor Y no haya vacas En los establos Con todo Yo me alegraré En el Señor Y me gozaré En el Dios De mi salvación Abacú No veía Dijo Aunque muchas veces Por eso Necesitamos recordar Ahí cuando no vemos Cuando estamos Atientas Cuando decimos Señor ¿Dónde estás? Recuerda Eso Recuerda Lo que Dios Ha hecho Acepta Lo que Dios Está haciendo Y confía En lo que Dios Va a hacer Eso significa Este versículo Cuando dice Aunque falte Todo esto Aquí te va Aunque mi cónyuge Haya dicho Si hasta la muerte Que nos separe Y no haya cumplido Su pacto Con todo Yo me gozaré Y me regocijaré En el Señor ¿Por qué? Porque mi Dios Es bueno Todo el tiempo Aunque haya instruido A mis hijos Y los haya llevado En el camino Del Señor Y viniéramos A la iglesia Fielmente Todos como familia Dedique tiempo Pastor Dedique tiempo Con mis pequeños En orar Y enseñarles Lo que es puro Y verdadero Y ahorita Mis hijos Están tomando Malas decisiones O incluso Están lejos Del Señor Están perdidos Haz como Abacuc Con todo Yo me gozaré Y me alegraré En el Señor Porque mi Dios Ha sido bueno Aunque haya habido Problemas Aunque vengan Malas noticias Aunque yo esté Ahorita recibiendo Un mal diagnóstico El cáncer Se haya hecho presente En mi vida O en alguna familia O en alguien Muy querido Con todo Yo me gozaré Y me alegraré En el Señor ¿Por qué? Porque mi Dios Es bueno Todo el tiempo Él me sostiene Aunque en esta pandemia Así como un servidor Hayamos perdido Un ser querido Alguien amado Con todo Yo me voy a gozar Y me voy a alegrar En el Señor ¿Por qué? Porque mi Dios Es bueno Todo el tiempo He caminado Con Jesús Muchos ayeres Como para confiarle Todos mis mañanas ¿Por qué puedo decir eso? Porque mi Dios Porque mi Dios reina Puedo decirlo Porque mi Dios Es suficiente Puedo decirlo Porque mi Dios Está cerca Él no está lejos No está jugando A las escondidas Con Daniel Ni contigo Te lo aseguro Tu Dios Está cerca Puedo decirlo Porque mi Dios No sabe fallar Él es perfecto Él cuida de mí Puedo decirlo Porque mi Dios Me ama Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Vamos a ponernos A pie Y ahí en tu lugar Cierra tus ojos Permíteme orar Padre te doy gracias Te doy gracias Amado Señor Porque tú eres bueno Hasta aquí Señor Tú has sido bueno Hasta el día de hoy Tú has estado con nosotros Te amamos Señor Te pedimos Señor Que nos permita Señor Disfrutar de tu presencia Todos los días Señor No solamente aquí en la iglesia Que podamos percibirte Que podamos sentirte Señor Cuando vamos a nuestra casa Señor Cuando vamos a nuestro trabajo En esa nueva semana Que comienza Señor Si así lo permites Permite Señor Que podamos reconocer Que tú eres bueno Señor Todo el tiempo Que hasta el día de hoy Señor Tú nos has acompañado Tú nos has ayudado Tú no sabes fallar Señor En medio de la dificultad Señor Tú te haces presente Señor Y por eso te alabamos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén El día de hoy quiero animarte ¿Por qué no terminamos Alabando al Señor? Cuando hablaba con José Acerca de esta canción Te escribe claramente Cómo nosotros podemos decir Señor Tú has sido bueno Así que te voy a pedir Que cierres tus ojos Que levantes tus manos Y que alabemos juntos al Señor Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche se yo cantaré Yo cantaré Por mi ser con cada quien Yo cantaré De la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad Vamos si lo crees Cantemos todos juntos En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan bien Con mi vida he sido tan, tan bien Con mi ser con cada quien Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguéndome Tu fidelidad sigue persiguéndome Todo lo que soy Todo lo que soy que lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguéndome Vamos en eso cantemos Tu fidelidad sigue persiguéndome Tu fidelidad sigue persiguéndome Tu fidelidad sigue persiguéndome Todo lo que soy que lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguéndome En mi vida he sido bueno Vamos si lo crees En mi vida he sido tan, tan bien Con mi ser con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida he sido tan, tan bien En mi vida he sido tan, tan bien En mi vida he sido tan, tan bien Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios